Amigos y amigas, acabamos de llegar a Olot, directos desde Vieja, Valderán, cuatro horas y cuarto, conduciendo por la montaña. Ha sido un día espectacular, viendo montaña, viendo paisaje, disfrutando de los Pirineos, y hemos llegado a Olot, cerca de Girona, cerca de la costa, y empezamos el blog trip con una cerveza y un pretzel estilo alemán. Pronto veremos mucho más aquí en Olot. Ok, aquí vamos a empezar el viaje al volcán de Monta Scopa, en el centro de Olot, en la comarca de Garrocha, en Girona, Catalonia. Hoy vamos a visitar un volcán, volcán Monta Scopa. Vamos. 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 encima del volcán de Monta Scopa esta ciudad es volcánica rodeado de cuatro volcanos. There are four volcanoes here in the heart of Olot, the city that lives amongst the volcanoes. These people are volcanic. La gente aquí son volcánicos. Aquí detrás de esas montañas amigos y amigos, on the other side of these mountains, my good friends, we have the capital of this region called Girona and just beyond Girona, the Costa Brava and just beyond the Costa Brava, the Mediterranean Sea. Ven a Catalonia a disfrutar. En el otro lado de esas montañas tenemos el capital de la zona, Girona, y después el increíble Costa Brava y después el mar mediterráneo. ¿Qué esperas? Ven a Catalonia, a Catalonia, a vivir bonito. Habitación In hamino hamino, Amen. Amén. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Cataluña. Cataluña. Mar. Ciudad. Historia. Cultura. Comida. Antigüedad. Volcanos. Lengua. Gente. Una maravilla. Comida. 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 Bueno, amigos. He estado en muchos sitios de mi vida, en todo el mundo. He viajado como nadie, pero nunca, nunca jamás he estado en el medio de un volcán. Vamos, vamos a jugar en un volcán. Estoy en el medio de un volcán. Estoy con un grupo de Cataluña. Estamos jugando en el medio del volcán. Aquí vamos. No puedes imaginar. Si vienes aquí, puedes jugar en un volcán. Es increíble. Espero que no explota. Porque si explota, este video habrá ido a la M. un volcán. ¡Fantástico! Espero que habéis disfrutado de este breve visita al volcán Montascopa de Olot, en el National Park de la Volcánica de Garrocha. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!